El resumen de la semana es presentado por Wings Bunker, el búnker del deporte, su cruzada es de Avenida México y Tabasco 2000, Alita, Bongo, Echeve y mucho más. Wings Bunker, el búnker del deporte. Sorpresa igual a ver, gaso y amigos, si no es para macho, que este es el resumen de la semana. Lunes, después de haber participado en el Mundial de América de los Presidentes, en Palacio de Gobierno, y de dar su noticiero ya que andaba por acá Javier Maduro, llega Chavezuela para decir que México está mero bonito, como Venezuela, y que todo marcha perfecto, como Venezuela, y que su gobierno se ve mero sólido, como el de Venezuela. ¡Ah, dicha! No vaya a ser que en un rato nos podamos dar el lujo de limpiar nos el fundillo, con billetes, pero porque no valen ni verga. Martes, unos 250 cristianos llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, o México City International Airport, para los de afuera, pues... El chiste es que llegaron alrededor de 250 diantres que supuestamente ya la habían armado gacha porque se iban a ir a chambear hasta Canadá, y nomás les iba a costar 5 varitos por piocha. Ellos ya se vían saludando al guapo de Justin Trudeau, y hablando a un poderoso francés, cuando en abordaje les dieron ¡Sáquense a la verga! No están volando ni una verga, porque todo fue mentira, ya los reventaron, shotos. Según algunas personas de las que fueron empinadas, dijeron que la oferta laboral la vieron en Facebook. ¡Ay, mi padre! En Facebook puede leer hasta que tu novia te ama cuando en realidad ¡Te sancha, demonio! ¡Miércoles! La Organización Mundial de la Salud anuncia que el maldecidísimo coronavirus ya va a la baja a nivel mundial, ¡menos en Tabasco! Y que el virus cada vez causa menos estragos, ¡menos en Tabasco! Y que todo gracias a estrategias tomadas de buena manera, ¡menos en Tabasco! Donde a diario, besiestiza, pisaderiza, borracheriza y besos de estrés, ¡yííí! Somos la mera mamada, manito. Como sea, la OMS dijo que hay una reducción hasta el 27% de contagios, ¡allá por Asia! ¡No se les ocurra hacer el sondeo acá porque estaría en rojo todo el mundo, ¡demonio! ¡Ey! Nuestro libro integrado de la verdad, nuestro español lectura de la justicia, nuestro atlas grandísimo que no entraba en la mochila de la salvación, Andrés Manuel Bibliotecario López Obrador le pide a España que no sean mierdas y que cambien sus libros de historia, porque estos dicen que vinieron a civilizar a México, ¡ay padre, el viejito quiere bronca! ¡Que se ponga la fila porque así que digamos buenas cosas no trajeron! Y que a Amlo le vale 35-74 años de verga, que hayan traído puros espejitos culeros y piedritas pedorras. Además, dijo que si algo sí trajeron con gana fue la maldecidísima viruela, que nosotros estábamos bien con taparrabos y cazando con flechas, algo así como en Gaviota, lugar que quizá los españoles nunca pudieron colonizar. ¡Vierne! Después de enterarse que la gente de América anda salamereando que quiere unirse al T-MEC, Reino Unido dice, ¡Ascar! ¡Ni Dios lo mande! No me estoy uniendo yo a esa chingadera, si están viendo que hice los del Bresi, para no juntarme con la prole y me quieren imparentar con estos diablos. ¡A la shot! Y aclaró que se trató de un malentendido por unos documentos donde se gestionan acuerdos con Estados Unidos. ¡Tamadre! Al cabo que los mexicanos ni queríamos a eso, verga. Sin total, nomás comen papa y pescado. ¡Zapatá! Maduro y dale los papás de los normalistas de Ayotzinapa. Dicen que agradecen mucho la disposición de AMLO para esclarecer el caso, pero que igual les vale verga porque exigen ahora que se investiguen. Al ejército, a la extinta policía federal, a la piedra que estaba en el camino, a la plantita que estaba al lado del camión, y a todo lo que se mueva, camine, arrastro, vuele, les da igual. ¡Ay! Que se revisen ese chukyu que trae Peña Nieto en el pantalón. Es por el muche cagado del miedo, si lo agarran culpable al diablo ese. ¡Y Domingo! Nuestra cabecita de gasa quirúrgica, visita la poderosísima refinería en Los Bocas, donde ya lo esperaban la banda para recibir lo mero chulo. Ahí pudo ver los avances de la obra, pero eso nos vale verga. Lo chistoso es que Adán Augusto pensó que ya se había librado del infierno verde, pero Tashotto apenas pisó Tabasco, y se le regresó a la cara de amargado al rayo ese. Soy su amigo de Cineframanchoco. ¡Haya nuevo! El resumen de la semana es presentado por Wings Bunker, el Bunker del Deporte, sucursales de Avenida México y Tabasco 2000, Alita, Bongo, Echebe, y mucho más. Wings Bunker, el Bunker del Deporte.